Estamos de vuelta en este debate, vamos a seguir ahondando en el tema, hemos hablado de Ucrania, yo creo que ahora vamos a intentar poco a poco ir centrando, al final, lo que estamos viendo en los dos últimos años, a nivel mundial, pasará a los libros de la historia como una de las páginas más trágicas de la historia de la humanidad. Yo creo que vamos a seguir ahondando en este tema, nos vamos a ir con la primera persona que ha estado con nosotros en la entrevista, con Andrés. Andrés, buenas noches, la verdad es que estos dos últimos años ha sido una revolución completa lo que se ha vivido, hemos vivido una pandemia, eso ha llevado a una subida de costes de producción. Bueno, estamos, la verdad es que viendo cómo cambia toda la humanidad a pasos agigantados. Sí, bueno, ¿qué más nos queda por pasarnos? Lleva razón, pero yo creo que de esta crisis tenemos que salir más fortalecidos. Lo decía en la primera parte, tanto la crisis del COVID, yo creo que Europa tiene que tomar buena nota de esta situación, como la crisis, bueno, la guerra, la invasión que se está viendo en estos días. Hace cinco o seis años Europa se sentía intocable y prácticamente se sentía el líder del mundo. Ahora lo que tenemos que tomar nota es que en una situación, en una coyuntura de crisis, Europa también lo pasa mal. Por eso hay conceptos que nosotros como organización agraria defendemos, como es la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que procurarse los alimentos de una zona concreta, en este caso de la soberanía alimentaria europea. Creo que ahí Europa tiene que tomar buena nota de todo lo que está ocurriendo y que las políticas agrarias de verdad se centren en la capacidad de producir alimentos sanos, de calidad, que todavía somos muchos los miles de agricultores que estamos dentro de la Unión Europea y de ganaderos, que queremos ser productores de aquí, que no queremos deslocalizar nuestras producciones y eso tiene que replantear el contexto de las políticas agrarias europeas y sobre todo de las relaciones comerciales con terceros países. Espero que esto cambie, de verdad. ¿Qué más le tiene que pasar a Europa para que se dé cuenta de algo que a nivel de ciudadanos, de a pie, prácticamente todo el mundo coincide con esta forma de entenderlo? Así que espero de verdad que Europa se dé cuenta de que no puede frivolizar con algo tan serio como es la alimentación. Aunque nos ha tenido que venir este debate precisamente en un contexto que, fijaros, era impensable hace cinco o seis años. O la semana pasada, bueno, la semana pasada, ya no, pero hace un par de semanas todavía. Señor Uclair, yo no sé qué opinión tienes al respecto. Es verdad que Europa, yo sí voy a dar mi opinión, Europa no trata bien a sus agricultores, tiene acuerdos de libre comercio con zonas productoras mientras que estamos aquí produciendo, cuando tiene acuerdos con terceros países que no cumplen los cupos y no se le exigen esos aranceles. La verdad es que yo creo que es un buen momento también para replantearse. Eso es mi opinión. Así no podrá ahondar más el tema. Estoy bastante de acuerdo en general con lo que estáis comentando, pero también entiendo el porqué. Date cuenta que la agricultura es uno de los sectores, la agricultura es uno de los sectores más distribuidos por el territorio de cualquier país. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente hay muchos agentes sobre el territorio, pero que tienen muy poco poder político, porque además tampoco nos olvidemos que en Europa la agricultura a lo mejor pesa entre el 2 y el 3% del PIB. No pasa como en Almería, que estamos en el 22. Entonces, claro, tienes poca relevancia económica, poca relevancia política, por lo tanto, cuando toca hacer lobby, pues estamos en muy mala situación para poderlo hacer. Y hay otros que presionan más. El sector del automóvil son muy pocos y es muy fácil que se pongan de acuerdo. El sector de la energía eléctrica son casi menos y es facilísimo que se pongan de acuerdo. Ese tipo de cosas, lógicamente, definen por dónde van las políticas. Por desgracia, o por fortuna, lo que está pasando en estos años puede que permita que la agricultura pase a un primer plano, porque efectivamente, es decir, si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar en una película de catástrofe y hubiéramos dicho, pues vamos a hacer una pandemia y hallar una guerra, y a veces alguien habría dicho, anda, eso no se lo cree nadie, tenemos que cambiar el guión. Pues ha pasado. Entonces, y está pasando y nos estamos dando cuenta de que necesitamos a los agricultores y a los ganaderos para poder tener una alimentación. Y nos estamos dando cuenta de que cuando la situación no es segura, pues viene bien tener dentro de tu territorio estas producciones. Y también nos estamos dando cuenta de que la reciprocidad como mínimo debería ser la norma. Es decir, no puede ser que tú estés produciendo aquí los alimentos los más sanos del mundo, los más ecológicos del mundo y los más seguros del mundo, y luego importes alimentos de bajo precio que no tienen las mismas condiciones de producción que las que tienen los nuestros, porque nos estamos haciendo trampas al solitario. Y ese es uno de los grandes males que tiene Europa. A ver si tenemos suerte, la presidencia francesa pone las bases sobre un cambio de verdad en la estrategia política de la Unión y los países que sigan detrás de esa presidencia sean capaces de llevarlo a cabo. Juan Luis, ¿qué es la Unión tiene al respecto? No, la verdad es que no cabe tener otra opinión, porque la verdad es que estamos viendo cómo la agricultura almeriense es la que sufre todo este tipo de decisiones que no se están tomando. Yo, como estaba diciendo David y Andrés, entiendo que no hay un lobby lo suficientemente fuerte como para velar por los intereses de los agricultores almerienses. Entiendo que velan otros intereses y al final somos nosotros los que estamos sufriendo todo este tipo de consecuencias. Pero también, desde bajo mi punto de vista, estamos acostumbrados a que nos traten mal. Estamos acostumbrados a sacarnos nosotros nuestras propias vichuelas. Y sinceramente creo que el campo almeriense va a seguir trabajando para sacársela a ellos mismos. Hombre, la verdad es que yo creo que da igual el color político, pero... En Europa nos ayudan, pero parece ser que en nuestro propio país, en nuestro gobierno tampoco nos ayuda mucho. Un sector como es también la ganadería o la agricultura en su propio momento, cuando había unos precios estables, pues a una ministra no se le ocurrió otra cosa que bajar los precios con determinadas frases. Andrés, la verdad es que estamos un poco solos. Si te pones a pensarlo, estamos bastante solos. Bueno, yo creo que David ha dado la clave. Al final, nuestros dirigentes políticos, casi a todos los niveles, han planteado una economía basada en cuestiones muy modernas. Cuando se habla... En este programa tenéis vuestro capítulo de innovación. Cuando se hablaba de innovación en esferas políticas, se hablaba de otras cosas diferentes. Y se quería basar la economía en cuestiones diferentes a la agricultura. Y yo creo que ese es el error. Creo que Europa, y sobre todo un país como el nuestro, en el que por climatología la agricultura puede ser un valor estratégico y un valor importante en el Producto Interior Bruto y no ese 3%, que es verdad que los datos están ahí, son muy cabezotas. Pero esas cuestiones se las tiene que hacer replantear precisamente nuestros dirigentes políticos. Mira, la creación de la PAC, la crisis más grande que vivió el planeta en el siglo XX, fue precisamente la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años no existía la PAC. La PAC nace precisamente una vez estabilizada la situación de guerra dentro del continente europeo porque lo que se dan cuenta es que una vez que pasa una guerra, lo que la población tenía era hambre. O sea, había una crisis ya de falta de alimentación para las personas que vivían en Europa. Y por eso se crea la PAC y por eso se destinaba tanto y se destina tanto presupuesto precisamente a la PAC. Sin embargo, cuando han ido cambiando la generación de dirigentes políticos en Europa y también en España, esto se ha olvidado. Se ha olvidado por completo. Ya parecía que nunca iba a haber una situación de falta de alimentos en Europa. Y ahora la PAC, pues nos hablan de una PAC más verde, una PAC más respetuosa con el medio ambiente. Poco más o menos como que los agricultores y los ganaderos tenemos que ser los que cuiden el medio ambiente y los jardineros del medio. Dejando en un segundo plano la producción de alimentos, que es nuestra razón de ser. Bueno, yo creo que ahí está la clave del debate. O sea, Europa necesita fortalecer y darse cuenta que las importaciones no lo van a cubrir todo. Que de verdad nos vamos a enterar lo que vale un kilo de tomate cuando no tengamos un kilo de tomate producido en Europa. Fijaros lo que ha dicho David, que es curiosísimo. ¿Qué traemos de Ucrania? Traemos maíz. Maíz para alimentar nuestros animales, nuestra ganadería. España ha perdido la soberanía que tenía en su momento para alimentar sus propios animales. Y tenemos que traer, bueno, en el caso de Ucrania es maíz, pero es que en el caso de Sudamérica nos estamos trayendo soja, transgénica, pero soja porque no hay de otra, para poder dar de comer y fabricar pienso para nuestros animales. O sea, no hemos sido capaces de mantener un sistema productivo capaz para que no tengamos que depender de fuera. Y eso es un problema muy serio porque mañana los fletes de los barcos se encarecen o hay una crisis de circulación marítima y nos podemos ver abocados a un desastre. Me gustaría de verdad que diréis en cinco segundos, Juan Luis, de todo lo que vamos a hablar esta noche, en cinco segundos, por favor. Fernando, pues yo como estaba comentando Andrés, la verdad que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, de los problemas que habían tenido tras la Segunda Guerra Mundial, del hambre. Me sumo a eso con el conflicto que están teniendo Ucrania y Rusia. Desde aquí, desde Almería, si lo único que podemos aportar es hortaliza, que hagamos eso. En eso lo vamos a hacer efectivamente. Andrés, en cinco segundos. ¿No tienes más de cinco? No, pues simplemente decir que se acabe ya la invasión y la guerra. Yo creo que es donde tenemos que estar todos ahora. Correcto. Le toca cerrar el programa, David. Último mensaje con el que vamos a dejar este primer programa de marzo. Pues sumando lo que ellos han dicho y añadir que lo que hay que hacer es seguir presionando a nuestros políticos para que sigan tomando decisiones que obliguen a Putin a pensarse mejor lo que está haciendo. Con ese mensaje, Juan Luis, Andrés, David, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el primer programa de marzo. Nosotros nos vemos la semana que viene con más agricultura y esperemos de verdad que la próxima semana todo esto haya finalizado. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana, que sean muy felices y de verdad un saludo de corazón a todo el pueblo ucraniano. Gracias. Gracias.